Ahora chicos, a ver y a oír al grupo favorito de los niños, de las niñas y de los mayores, Hombres G, un clip que se llama Benetxa. Tu sei un estoncho de mierda, e un filo de troya en Benetxia, 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 Benetxia. Cha, 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 lo tengo preparado, tengo las maletas, vamos juntos hasta Italia, quiero comprarme un jersey a rayas, pasaremos de la mafia, nos bañaremos en la playa. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Vamos juntos hasta Italia, quiero comprarme un jersey a rayas, pasaremos de la mafia, nos bañaremos en la playa. Vamos juntos hasta Italia, quiero comprarme un jersey a rayas, pasaremos de la mafia, nos bañaremos en la playa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!